Respecto de la nueva propuesta de Constitución que en estos días se terminó de redactar, creo y estoy convencido que es un buen texto que le entrega a Chile la estabilidad y la seguridad que le urge luego de cuatro años de una larga discusión que generó muchísima incertidumbre. Es por eso que quiero invitarlos a que votemos a favor en el plebiscito del próximo 17 de diciembre de manera de terminar definitivamente este proceso, este proceso constitucional que hemos vivido estos últimos cuatro años y que ha impactado fuertemente nuestra economía, la inversión pública y privada, así como el alicaído empleo. Por eso considero necesario que todos aquellos que queremos a Chile y que queremos un futuro de prosperidad para nuestro país votemos por la opción a favor en el próximo plebiscito del 17 de diciembre. ¡Gracias!